El purgatorio. Cuando yo era un joven seminarista que me asumaba a estas realidades teológicas, pensaba en el purgatorio de un modo judicial, de un modo, diríamoslo así, externo. Has cometido esto, mereces este tiempo en el purgatorio. Has hecho esto tres veces, mereces tanto tiempo. Como si la persona, antes de ser admitida a la presencia de Dios, tuviera que sufrir. Has hecho el mal, tienes que sufrir. Esta visión ha cambiado en mí radicalmente. El tiempo de purgatorio es un tiempo necesario. Necesario. El tiempo de purgatorio, y fijaos que uso la palabra tiempo, porque después de la muerte existe un tiempo, el Evo, que es distinto del nuestro. Es la sucesión de pensamientos, sentimientos, actos de voluntad que hay en un espíritu separado del cuerpo. Quitad el cuerpo a un espíritu. Incluso podéis imaginaros, aunque es una imaginación, sin cuerpo, totalmente a oscuras, en perfecto silencio, a solas con vuestro pensamiento. Un pensamiento, otro, otro, un recuerdo, imaginas algo, una sucesión de actos de la voluntad. Eso es el Evo. Cuando solo existen los actos del espíritu, el entendimiento y la voluntad. Eso es el Evo. Con lo cual, a veces, una serie de actos pueden ser larguísimos en el tiempo y al revés. Todos tenemos la experiencia de que cuando nos lo pasamos muy bien decimos, uy, pero ya se ha pasado tres horas y al revés. Madre mía, estos diez minutos se me han hecho eternos. Pues esto nos ayuda, solamente es una ayuda, porque en realidad deberíamos estar totalmente fuera del cuerpo para entender lo que es el Evo. Nos ayuda a entender el Evo, el tiempo de los espíritus. Pero los espíritus están en el tiempo. El único que está en un eterno presente es Dios. En Dios no pasa el tiempo. Dios está en un eterno presente. Pero todos los demás, ángeles o almas, estamos en el tiempo. Distinto, pero el tiempo. Por eso, la Sagrada Escritura, cuando habla de la eternidad, no habla como un éxtasis en el que ya desaparece el tiempo y estamos fuera del tiempo. No. Siempre que la Escritura habla de la eternidad, habla con expresiones, por ejemplo, como in secula seculorum, por los siglos de los siglos. Es decir, un siglo de siglos. Si en cada año de un siglo pusiéramos un siglo, o sea, cien por cien son diez mil, por los diez mil años y diez mil años y diez mil años y diez mil años y diez mil años. Esa es la visión escriturística de la eternidad. Un tiempo indefinido. No una especie de éxtasis en el que ya no hay tiempo. Entonces, cuando hablamos de un tiempo en el purgatorio, es correcto, aunque sea un tiempo distinto. Aunque sea un tiempo en el que en muy poco tiempo puede sufrir mucho y en mucho tiempo no tanto. Entonces, el purgatorio, decíamos, el tiempo del purgatorio es necesario. He necesitado tiempo yo para comprender esto. Los seres humanos, cuando morimos, morimos con todos nuestros prejuicios, con todas nuestras deformaciones, con todos, con toda nuestra psicología, a veces herida, a veces traumatizada. El alma, aunque sea espiritual, tiene heridas, heridas espirituales, cosas que tiene que corregir. Pero un espíritu no es arcilla que puedas modelar en tus manos. Cómo se corrige, cómo se endereza, cómo se sana, cómo se cambia el pensamiento de un espíritu, si no lo puedes tocar, si no lo puedes modelar desde fuera. Es el yo lo que tiene que cambiarse. Por eso, con buena voluntad del interesado, con apertura del interesado, se necesita un tiempo. Hemos dicho en la charla de ayer que lo que caracteriza al infierno es la negación de la salvación de Dios. El estar cerrado a que ese Dios pueda transformarnos. El purgatorio no importa lo deforme que estés, no importa los prejuicios que tengas, no importa el monstruo en el que te hayas convertido, y hay seres humanos que son como monstruos, no importa eso, si tú estás abierto a dejarte cambiar, a dejarte transformar, a irte sanando. Y esa es la necesidad del purgatorio. En la medida en que una persona se haya deformado más, necesitará más tiempo, más tiempo sin ver a Dios. Parece ser, no hemos visto el más allá, pero parece bien claro, que hay deformaciones tan profundas que no se realizarán sin sufrimiento. Pero no porque Dios diga, ahora vas a sufrir, no, sino porque uno tiene que penar pidiendo perdón a Dios por lo que ha hecho, para sanarse. ¿Qué duda cabe que el jefe de un campo de concentración, que diga, Señor, me arrepiento, me arrepiento, perdóname? Vale, no vas al infierno. Pero, tienes que pedir perdón, no es porque yo te lo quiera imponer, tienes que hacerlo, tienes que salir de ti mismo, sin que nadie te presione para ello. De ti mismo tiene que surgir el dolor por lo que has hecho, y pedir perdón a Dios y a esas almas cuando te encuentras con ellas. Entonces, cuando de verdad el nivel de dolor compense lo que has hecho, sane lo que te has deformado, en ese momento estarás ya sano, estarás limpio, podrás entrar. Por supuesto que en los casos más claros, esto es evidente. Alguien que ha estado en la mafia, un terrorista. Pero incluso el marido que se emborrachaba, que pegaba a su mujer, que se gastaba el dinero en el juego mientras los otros vivían en estrecheces, él en su medida tendrá que comprender hasta que llegue a pedir perdón. Pero ojo, en este caso, un mal cometido durante años, durante toda una vida, a veces daño hecho a tantísimas personas a lo largo de una vida, no basta con decir perdón de corazón. Hay que llegar a un nivel, hay que llegar a un nivel. Incluso aquí en la tierra, si yo estoy en una casa y por hacer el tonto, por imprudencia, yo veía que podía pasar y aún así actúe de un modo inconsciente, increíblemente inconsciente, y rompo, dando un manotazo, un jarrón valiosísimo o una estatua de mármol romana que cae al suelo y se rompe. No basta con decir perdón. A veces, incluso aquí en la tierra, tenemos que manifestar más tiempo nuestro dolor y decir más que una palabra. Si es una cosa sin demasiada importancia, a lo mejor le decimos, perdona, voy a ayudarte a recoger los cristales, perdona, voy a ayudarte a limpiar esto que he manchado. No basta solo el perdón. El perdón se manifiesta a través de los actos subsiguientes. ¿Cuántas veces nos han hecho algo y el otro nos ha hecho perdón? Es verdad, le duele, pero poco, poco. Y no ha hecho nada más. ¿Cuántas veces le diríamos a la persona, sí, sí, mire, perdón, está muy bien, pero me ha roto las gafas, y estas gafas cuestan tanto dinero, pues, usted ha sido el culpable, ¿por qué no me da ese dinero? Ni siquiera si usted va a reparar el que yo tengo que volver al oculista, tengo que perder un tiempo, tengo que encargarlas, mientras tanto, ni siquiera así. No basta con decir, perdón, puedo hacer algo por usted, le puedo ayudar, etc. Eso lo vemos en la tierra. En el purgatorio, se nos da un tiempo para que comprendamos, un tiempo para que nos cambiemos con la ayuda de Dios. El purgatorio es necesario. Los protestantes, todos negaban el purgatorio. Sin embargo, leyendo libros de escatología protestantes de los últimos cuarenta años, no pocos autores protestantes han dicho, hombre, hombre, quizás esta doctrina nos la deberíamos replantear. Quizás esta doctrina no era tan mala como pensábamos. Según ellos, no importa lo que seas, no importa que seas un asesino, o un ladrón, o un vividor, o una vez que te mueres, tienes fe, vas al cielo, lo mismo que el hombre bueno, el hombre que ha ayudado a los pobres, el hombre que se ha sacrificado por los demás, el hombre que ha dado su vida por salvar a otro, todo es igual, tienes fe, todo es igual. Muchos autores protestantes han dicho, un momento, un momento, quizás no son las cosas tan así. Quizás la doctrina católica del purgatorio no era tan tonta como nos pareció. El purgatorio, ante todo, como un tiempo de comprensión. Unos necesitarán más tiempo, otros menos. Algunos, reparar la deformación que tendrán, requerirá de mucho tiempo, porque daos cuenta de que al comienzo uno comprende todas las realidades, incluso las celestiales, incluso a Dios mismo, según es. El problema es que se comprende a Dios según es. Y si algunos, en 70 años, se han deformado tanto y no comprendieron casi nada, aunque al final pedirán perdón, ahora van a necesitar tiempo. Van a tener que hacer todo lo que no hicieron en una vida. Fijaos cuántas posibilidades nos da la vida para comprender. La vida como un libro abierto. La vida que nos enseña, que nos modela para bien a través de cosas buenas y también de pequeños sufrimientos que nos ayudan. Si no lo has logrado en 70 años, no penséis que en dos meses, ah, ya estoy listo. No. Habrá seres humanos que inician un lento y al principio penoso proceso de entender que lo que ellos pensaban estaba equivocado. Hay almas terriblemente deformadas y Dios no puede hacer violencia a las almas. Incluso en el purgatorio, él no es un cirujano que dice, y ahora le quito este órgano. Eso no existe en el alma. Incluso en el purgatorio, Dios puede hacer de maestro. Dios puede ayudar a comprender como un padre. Pero cada niño necesita su tiempo. Y si Dios tiene que hacer comprender a un monstruo, eso requiere tiempo. En la medida del mal, en esa misma medida, requiere más tiempo. Eso es así. Hay en todo este asunto misterios. ¿Por qué Dios no da esa comprensión ya en el cielo? ¿Por qué hay que esperar? Ciertamente en el cielo comprenderemos, entenderemos, recapacitaremos. Y viendo a Dios, podríamos suponer que incluso más fácil. Bueno, no está tan claro. Por alguna razón que se nos escapa, aunque en el cielo seguiremos transformándonos, comprendiendo, hay cosas que son necesarias, imprescindibles, que las comprendamos, sanemos antes. Pero si me preguntáis, ¿por qué? No lo sé. No lo sé. Dios querría ahorrarnos todo sufrimiento. Dios no tiene ningún interés en que sufra nadie. Nadie. Si Dios dice a su hijo querido, cualquier alma, hijo mío, tienes que estar aquí 50 años, creedme que es porque tiene que estar 50 años. Pero no lo veo yo tanto como una necesidad de la justicia, que también, que también, no lo veo yo tanto como eso, sino por la necesidad que tiene cada individuo de ir cambiándose. Y que algunas cosas deben ser necesarias antes de presentarse ante Dios. Pero no porque Dios diga, te exijo esto. No, no, porque es así. Recuerdo un reportaje en el que salía en una fundición un chorro de, creo que era hierro o acero líquido, era acero, creo que era acero, o aluminio, puede que fuera aluminio, aluminio perfectamente líquido. Todos iban con trajes especiales de amianto y le dice al al que llevaba la cámara, se saca el guante y le dice, voy a poner mi mano en el chorro. Y efectivamente hace así y corta el chorro. Tiene un cuidado exquisito en que no salpique nada, fuera de donde caía aquello, pero hace así y pasa la mano por el chorro. Y le explica. A esta temperatura, este mineral resbala completamente por mi mano. No tengo ningún problema. Pero si hubiera la más mínima impureza, la más mínima escoria en este producto químico, al instante me atravesaría la mano. Como la mantequilla. En un segundo. Esto sólo se puede hacer cuando este metal en concreto es de una pureza al cien por cien. Quizás la razón del purgatorio o parte esté en que si nosotros tuviéramos las escorias del pecado en nuestra alma nos abrazarían como la más terrible de las torturas al ver la santidad de Dios. Esa es mi opinión. Pero es una opinión. si las almas con toda su escoria e impureza fueran colocadas en ese horno de santidad de pureza inmaculada que es Dios la santidad de Dios sería un espectáculo tan abrumador e imposible de soportar que nos traspasaría que nos quemaría totalmente eso. Y por eso hay cosas que tienen que ser completamente separadas antes de que entremos en ese horno. Mi opinión es esa. Sería viendo a Dios y viéndonos a nosotros mismos el mal en nosotros sería la tortura más increíble. Nos volvería locos. Perderíamos la razón al contemplar aquello lo que es Dios y lo que somos nosotros. tenemos que ser preparados para ese choque. Tenemos que ser preparados de lo contrario la trascendencia de Dios. Dios es el trascendente es lo completamente diverso a todo lo que conocemos. Trascendencia significa eso. No, no. Trasciende todo. No estamos hablando de más cantidad. No estamos hablando de cagados. Estamos hablando de lo que es completamente diverso en santidad. No a lo que hemos conocido, a lo que podamos imaginar. De ahí que cuando ese Dios nos dice no, debes purificarte, es que hay que purificarse. Dios en el purgatorio ayuda, envía gracias para que comprendamos. Dios enseña, bien sea su voz, bien sea también a través de los ángeles, bien sea a través de los santos. No es que todas las moradas del purgatorio tengan que ser necesariamente como estar en una cárcel solo, no. A veces habrá moradas del purgatorio que se parezcan más a un diálogo, a una escuela, a un pasear con otros seres que nos enseñan y después nosotros meditamos, oramos. Habrá otras moradas del purgatorio que quizás sí que sean más como una cárcel, como el drogadicto que al dejar una droga tiene que ser encerrado y que aunque sufra mucho se libere de eso. Quizás haya seres humanos que al ser arrebatados de esa materia que amaron con todas sus fuerzas y de todos los placeres en los que pusieron toda su alma se sientan al ser arrebatados de la carne y todavía sin Dios como el drogadicto al que le has quitado aquello que para él era una adicción otros quizás tengan que vagar por la tierra durante siglos viendo el mundo y tratando de comprender vagar viendo el mundo y entonces por fin entender al mundo fuera del mundo y ver que tonto fui mira que tonto y mira hice esto y ahora eso ha tenido esta repercusión y aquí veo la consecuencia de lo que hice en esta otra persona el purgatorio no es un solo lugar estamos hablando cuando hablamos del lugar de un estado es un estado con muchas moradas muchas moradas y muy variadas el purgatorio es un estado no es un lugar geográfico donde esté el alma que todavía no ve a Dios y está en ese estado de purificación ahí está el purgatorio puede haber un alma en el purgatorio sobre la tierra de hecho hay muchas historias acerca de de almas que penan en el lugar donde se suicidaron hay muchas historias también las hay acerca de almas que vagan en cementerios etcétera sí sí no digo yo que eso no sea correcto me parece muy razonable que algunos el primer estadio de ese estado de purificación sea ver el mundo fuera del mundo fuera ver sea ver el mundo con todos sus placeres cuando ya sabes que no puedes gozar de ningún placer corporal y que sin embargo la otra vida existía como si Dios dijera tómate tu tiempo tómate tu tiempo yo te voy a ayudar pero tómate tu tiempo quizás haya almas que escuchen la voz de Dios que les habla y le dice ves esta persona lo dura que es ahora con otros tú contribuiste con dureza tuya fíjate lo que hiciste y aquí y aquí y aquí y tú también ayudaste a cambiarle el carácter mira la consecuencia concreta de tus actos y mira ahora este otro ser humano fíjate como le influiste para mal y él vaya explicando las cosas y la persona con todo el tiempo del mundo vaya entendiendo cuánto tiempo en el purgatorio el que necesite el que necesite algunas si necesitan un siglo pues un siglo quizás el mafioso que mató a muchos seres humanos necesite muchísimos años sólo para comprender la medida de todo el mal que hizo quizás ese mismo mafioso durante tiempo al principio se justifique ya pero es que tal ya pero y después bueno pero yo es que era débil y en ello no haya verdadero arrepentimiento yo es que era débil es que me influyeron es que fíjate estas personas que estaban a mi lado y que me llevaron por el mal camino yo no soy tan culpable Dios no tiene prisa Dios no tiene prisa has hecho un mal tienes primero que comprender tienes primero segundo que desear ser purificado tienes que orar y eso en el sufrimiento a veces de la soledad a veces acompañado con otros que purgan o santos pero sin ver a Dios sin gozar todavía de los placeres celestiales para nada hay muchos grados de purgatorio no es lo mismo el hombre que fue bueno honesto y que necesita comprender muy pocas cosas pero todos pasaremos por el purgatorio hasta los que van a misa todos los días Dios le dirá ¿crees que eres muy bueno? sí, 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 sí mira así soy yo sí mira tienes este defecto tienes esta otra cosa tienes esto pero eso pero eso son pequeñas debilidades eso eso no es nada tómate tu tiempo para comprender cuando te veas capaz me pides perdón y ora ora para que tú entiendas pero es que no lo veo ora para entender ya no se puede ganar mérito pero también las almas del purgatorio oran incluso la iglesia nunca se ha opuesto aunque no se sepa seguro nunca se ha opuesto a que pidamos a las almas del purgatorio probablemente esa es mi opinión algunas por lo menos pueden orar por nosotros las personas que no son malas y que pasan una penosa enfermedad pensemos en un cáncer durísimo con la quimioterapia con pinchazos continuamente lo tremendo que es el final de algunas personas esas tienen su purgatorio aquí en la tierra no digo que todas pero muchas de las personas que han pasado una dura 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 enfermedad sobre la tierra o una tristísima vejez al final con muchos sufrimientos físicos esas personas cuando mueran el sufrimiento les ha hecho ya tan humildes les ha hecho comprender que no son nada les ha hecho desear la salvación con todas sus fuerzas que viene solo que solo puede venir de Dios que esas personas poco tendrán que estar y han pasado su purgatorio aquí y Dios simplemente con que les diga una serie de detalles enseguida pasarán al cielo incluso personas ateas personas sin fe pero que han sufrido mucho mucho al final de la vida se vuelven tan humildes tan como niños que entienden que no pueden nada por ellos mismos que con muy poco después de la muerte pasarán al cielo esa es mi convicción el final de la vida sobre todo si es muy duro para muchas personas es el purgatorio y solo cuando mueren necesitan cuatro pinceladas he hablado del purgatorio para que lo comprendiéramos de los casos más claros porque viendo los casos claros comprendíamos la necesidad del purgatorio pero hay muchas otras personas muchas incluso ateos que cuando mueran solo necesitarán un pequeño barniz y estarán perfectos para ir al cielo por eso Dios en su sabiduría después de una vida en la que en la mayor parte de los casos se acumula pecado deformación puso los sufrimientos al final eso forma parte del orden de Dios y cada uno en el final de nuestra existencia sufriremos aquí en la tierra con la enfermedad el tiempo la medida y el modo que Dios permite permite permisión pero cuando estéis algún día en una cama de hospital con el gotero y vengan a daros otra inyección recordadlo este es mi purgatorio esto no sucede por casualidad y además ganáis mérito si lo hacéis con fe si lo hacéis con fe y entonces un alma cuando ya está sin escoria cuando está pura para sumergirse en la pureza cuando está ya con amor sin mal para sumergirse en el amor cuando ya lo desea con toda su alma no deseamos a Dios lo mismo cuando vamos a morir que si nos han hecho esperar cinco años diciendo y ahora prepárate no es el mismo deseo cuando ya está con ese deseo que el alma es una asgua ardiente de deseo de Dios y entonces ya se sumerge en Dios daos cuenta de que hay muchas personas que nos han hablado de sus experiencias las llaman cercanas a la muerte pero en realidad son de muerte experiencias de personas que se les ha parado el corazón y que han dicho que han visto el túnel y la luz y que al final han llegado a la luz esas personas lo que ven es una manifestación de Dios ni siquiera al final del túnel ven a Dios porque nadie puede ver a Dios y seguir viviendo dice la escritura además hay casos de esos testimonios yo he leído muchos y he conocido muchos porque he preguntado en el hospital y fuera del hospital a personas y hay casos en que expresamente han preguntado al ser que tenían al lado el ángel porque por ejemplo una señora salió del cuerpo y dijo ahí va pero si soy yo la que está en la cama y yo estoy aquí en el techo y dice que notó una presencia a su lado y le preguntó ¿y tú quién eres? presencia no le vio cuerpo ni alas ni nada ¿y tú quién eres? y dice que le contestó siempre estaba a tu lado aunque tú no lo sabías pues bien cuando llegan al final del túnel a la luz una de esas personas le dijo al que estaba al lado entonces esto es Dios absolutamente arrobada diciendo increíble esta luz que es amor esta luz que me comprende que me acoge que es sabia lo nunca ha visto una cosa que no se puede expresar con sus palabras absolutamente arrobada dijo entonces esto es Dios y la presencia al lado le dijo no esto es como la respiración de Dios incluso esas personas que nos hablan con los mayores calificativos acerca de esa luz al final del túnel eso es como el resplandor que precede no es Dios porque nadie que vea Dios podrá volver a la tierra su alma jamás jamás podrá ser de nuevo contenida por un cuerpo ya que el espíritu ya no querrá volver hacia Dios como un hierro que ya lo atrae a un imán la única posibilidad de estar en un cuerpo es no haber visto a Dios sino nuestro espíritu de forma natural lo abandonaría no lo podríamos evitar no nadie podría volver a estar en este mundo con toda su suciedad su mal su pobreza de de todo lo espiritual sus pequeñas tonterías de pecado de entonces como será la entrada como será el momento en que el alma se eleva es curioso todas estas experiencias cercanas a la muerte que no me gusta esa expresión porque están muertos y bien muertos algunos además un buen rato como dicen que se elevan es curioso yo he insistido mucho en que no hay lugares que son estados tanto el infierno como el cielo pero ellos dicen que se elevan porque Dios lo sabe también es cierto que Jesús en varios lugares del evangelio se dice y elevó los ojos y oró al padre si Dios está en todas partes porque elevó los ojos el mismo ascendió no lo sabemos es todo un símbolo meramente o hay algo más que ascendió a los cielos eso es real él está descrito en el evangelio y ascendió físicamente pero será un símbolo el que él quisiera desaparecer de este mundo de esa manera o hay alguna razón no lo sé no lo sé desde luego físicamente ascendió y lo miraban hasta que las nubes lo ocultaron entonces ¿cómo será ese ascenso? irá ascendiendo y se ven allí las jerarquías de los ángeles todo el mundo de los ángeles y uno que se sigue elevando elevando yo me gusta imaginarlo visualmente será así o no será así pero me gusta imaginarme que la entrada en el cielo después de esa purificación yo mismo tendré que pasar por una purificación todos eh sacerdotes obispos solamente los que se hayan purificado del todo aquí en la tierra monjes laicos que llevan una vida verdaderamente angelical podrán pasar directamente el resto todo nos quedaremos allá un tiempo antes de ascender ascender quizás ver todos los ángeles y decir increíble así que estos son los espíritus puros perfectos una cosa que está por encima del mundo material y sigues ascendiendo y dices ahí va pero si por encima de ellos hay otros todavía mayores y sigues ascendiendo y ves espíritus que dices pero bueno pero yo no creí nunca que pudiera haber seres espirituales tan poderosos tan llenos de conocimiento tan incandescentes de amor en ese ascender yo creo que habrá espíritus que diremos pero si este espíritu ya parece Dios mismo sé que no es Dios porque hay más como él y sigo ascendiendo hacia arriba pero es que él ya me parece como un sol solo que un millón de veces más grandes que el sol y en espíritu y sin embargo no es Dios aquí veo cientos de miles de estos soles y sigo hacia arriba yo me imagino la entrada en el cielo como que hay unas nubes en este estado no hay nubes evidentemente pero como un velo último que sabes una vez que atraviese ese velo no material del que salen fulgores resplandores ya estaré delante de Dios ya allí llegaré a ver cara a cara la esencia de Dios un momento único único y allí indudablemente será el pasmo más grande que nos podamos imaginar lo que es totalmente distinto insisto no alguien muy bueno no alguien muy santo no un hombre que es muy poderoso no 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 el espíritu infinito el ser infinito aquello que solamente lo hemos podido expresar vagamente a través de cosas como la gran montaña el océano el sol imágenes las mejores que hemos encontrado pero todas ellas tan pequeñas y será la visión de Dios darle amor recibir ese amor ser acogido con ese amor me imagino que al principio no seremos capaces de articular con nuestra mente pensamiento ninguno que le podamos comunicar y él nos dejará en silencio probablemente necesitaremos un tiempo en el que solamente estaremos en silencio tratando de digerir con nuestro entendimiento lo que es aquello el primer momento me imagino que será el silencio y Dios respetará ese silencio no hay tiempo material ese tiempo de pasmo puede ser muy largo no me atrevo yo a decir cuanto pero si lo tuviéramos que medir en tiempo no descarto que sean minutos horas o años fuera del tiempo pueden ser años por lo menos algunos minutos y después ya así ya recobraremos fuerzas como para decir algo y él nos contestará nos acoge nos abraza como espíritu todo nuestro ser seremos espíritu y no tendremos cuerpo abrazará traspasará con su amor todo nuestro espíritu habrá diálogo Dios habla simultáneamente con los miles de millones de seres humanos y con los miles de millones de ángeles sabemos que hay miles de millones por un versículo que dice miriadas de miriadas de ángeles estaban alrededor de su trono el libro de Daniel y él habla con todos a la vez y nos explica las cosas etc en el cielo hay una sociedad no somos islas después de estar con Dios sin dejar de estar en Dios podremos hablar con nuestros padres con nuestros abuelos con los familiares con los amigos existirá una relación con Dios y al mismo tiempo un diálogo un cariño un estar con los que queremos y con toda la humanidad podremos hablar con el que queramos estarán allí estarán allí podremos ver directamente a la Virgen María y hablarle y a los apóstoles y a Jesús no tengo muy claro si quizás tendremos que esperar porque evidentemente todos querrán y entonces cada uno según su rango tendrá un tiempo o no eso no lo tengo nada claro porque la persona de Jesús es única no lo sé quizás las cosas son tan distintas que se articulan medios que ahora no podemos ni imaginar pero físicamente el sol estará en un lugar y ciertamente que seremos miles de millones de seres humanos parece lógico que podamos estar con él tocarle etcétera besarle los pies en algunos momentos quizás no en todos los momentos podamos tener esa cercanía continua pero tenemos toda la eternidad para ver a la Virgen para ver a Jesús para ver a los apóstoles quién sabe cómo será aquello pero aunque su cuerpo esté en un lugar el Espíritu de Dios está en todas partes Jesús es ese Dios que se ha hecho hombre pero incluso la segunda persona que se ha encarnado incluso la segunda persona sigue siendo ubicua es decir la segunda persona de la Santísima Trinidad sigue estando en todas partes aunque ha tomado carne pero sin dejar de ser Dios la segunda persona de la Santísima Trinidad no ha perdido ninguna de las prerrogativas divinas que tenía incluida la ubicuidad esto es una cosa que no debemos olvidar porque algunos pueden pensar que la segunda persona sólo está ya en el cuerpo de Cristo y no es así Dios Hijo está en todas partes como Dios Padre y como Dios Espíritu Santo entonces estaremos gozando de Dios todo el tiempo nuestra relación con los demás no nos privará de la si aquí ya hay personas que están en presencia de Dios eso no nos privará de estar continuamente sumergidos en el gozo de Dios no he dicho gozo infinito cada uno gozará según un grado cada uno gozará según un grado cada uno gozará al máximo de lo que puede y esto sí que es tremendo yo casi diría que es la única cosa la única que nos podría no hacernos felices en el cielo si algo pudiera hacernos infelices en el cielo que no hay nada es imposible será comprobar que el sentido de la vida era transformar nuestra alma capacitarla para acoger al máximo posible a Dios ese es el sentido de la vida si no a todos nos hubiera metido ya en el cielo nada más crearnos y entonces comprobaremos que después de diez años veinte cincuenta setenta nuestra alma tiene una capacidad de gozar de Dios que estará al máximo pero que será cada uno en un grado nadie gozará infinitamente de Dios se puede decir que gozaremos infinitamente de Dios en el sentido de que gozaremos infinitamente en el tiempo y sin límite Dios se nos da se nos da sin límite en ese sentido sí pero de hecho por muy grande que sea un mar de chocolate mi capacidad de tomar de ese mar de chocolate es limitado por muy bueno que sea un libro hablo hablo de las grandes obras de la humanidad mi capacidad para gozar entender paladear esa obra es limitada si el libro es una de las grandes obras maestras de la humanidad el libro me supera yo llego hasta un tanto por ciento eso es tremendo cada uno de los que estamos aquí gozaremos en un grado y nada más no se nos puede añadir más porque todo nuestro ser estará lleno si Dios hubiera podido ahorrarnos la vida hubiera creado almas y directamente al cielo ¿para qué sufrir? pasar enfermedades trabajar aburrernos todos al cielo que Dios no gana nada con el sufrimiento ahora bien podía haberlo hecho pero si lo hace todos gozaríamos como los niños bautizados al mínimo los niños bautizados están al mínimo en la medida en que uno él mismo ensanchó esa capacidad porque usamos siempre el ejemplo del cuenco del vaso y es correcto es correcto pero en realidad es que el cuenco somos nosotros no es que alguien nos dé un cuenco no, no es que cada uno goza de Dios como es quid rechipitur rechipitur ad modum rechipientis lo que se recibe se recibe al modo del recipiente yo siempre pongo un ejemplo la capilla de Sistina es la misma pero no goza lo mismo al ver aquello el profesor de Oxford que lleva explicando diez años esas pinturas y que sabe cada detalle de ellas sus simbolismos el porqué de todo el conjunto que forman etc que la mujer gorda cansada que solo ve seriales de televisión que está aburrida y que solo piensa en comerse otro lado y que dice más pinturas a ver si acaba esto la capilla de Sistina es la misma pero no todos gozan lo mismo uno puede quedarse fascinado y otro diciendo pues si es bonito y es la misma capilla ¿por qué el profesor goza hasta el punto de que podría quedarse cuatro horas extasiado viendo aquello? porque ha estado durante diez años leyendo meditando reflexionando sobre esa pintura leyendo más dialogando formándose en la medida en que él se ha esforzado en esa medida él va a disfrutar ahora si yo me encuentro con Jorge Luis Borges que es un autor al que yo le tengo una admiración suprema pues para mí va a ser un placer tan grande aunque me encontrara sobre la tierra con él hablando tan grande escucharle conocerle otra persona que no ha leído sus obras pues va a decir no tengo ningún interés y si habla con él se va a aburrir ¿por qué yo gozo? porque he perdido horas y horas y eso lo he hecho leyendo sus obras y leyendo artículos y libros que profundizaban porque esa es una de las grandes obras del entendimiento humano de todos los tiempos yo me he esforzado si me encuentro con él sería uno de mis grandes placeres aquí en la tierra ya murió pero si estuviera sobre la tierra para mí sería uno de los grandes placeres y Borges es el mismo para esa señora que se aburre estando con él y para mí lo mismo pasa con Dios Dios es el mismo el premio no cambia porque a uno le den una coronita mejor o un vestido mejor o un palacio mejor ni hay coronas ni hay palacios ni hay vestidos somos espíritu es Dios y todos sumergidos allí el premio no es en algo externo no es en una medalla que ponemos sobre el cuerpo no, no no hay cuerpo en ese momento somos el entendimiento y la voluntad lo que nos capacita para amar para entender y amar y cada uno entenderá y amará en la medida de sus 40, 50, 60, 70 años sobre la tierra si moriste recién bautizado estás al mínimo gozas de Dios pero al mínimo y habrá otro que gozará no exagero un millón de veces más o mil millones de veces más las diferencias en el espíritu son mucho más grandes que entre la materia y vemos que incluso entre la vida uno es un pequeño insecto pequeñito como un saltamontes un gusano y otro es grande como un águila y otro es inmenso como una ballena fijaos que diferencia entre la vida de uno y la vida de otro fijaos que diferencia entre la vida de un pequeño insecto y la vida de un ciervo de un ciervo de una cierva que amamanta a sus crías que les quiere se ve a veces como los mamíferos tienen ese cariño ese hay mucha diferencia de vivir de un modo a vivir de otro en el cielo viviremos como somos la vida sobre la tierra no tiene otro sentido que forjar nuestro espíritu si no Dios nos hubiera ahorrado todo esto indudablemente si no hubiera habido pecado original hubiéramos orado hubiéramos hecho buenas obras nos hubiéramos sacrificado hubiéramos tenido obras ascéticas hubiéramos querido sufrir por Dios y lo hubiéramos hecho a través de la negación y hubiéramos trabajado es decir todo sin pecado pero lo hubiéramos hecho porque la vida tiene ese sentido forjar el espíritu y por eso si hubiera algo que no lo habrá que nos haría sufrir sería decir madre mía podía haber llegado hasta allí y me he quedado hasta aquí voy a gozar para siempre de Dios así un poquito cuando podía haber sido no exagero mil veces más cien mil veces más un millón de veces más ese pensamiento bastaría para que nos diéramos cabezazos contra la pared del cielo toda la eternidad no hay paredes en el cielo y vamos a tener cabeza pero si pudiéramos diríamos pero que tonto he sido que tonto que tonto pero ya no se puede volver ¿por qué? ya no tiene mérito ya una vez que veas a Dios eso no tiene ningún mérito ayudar es como si me pide un pobre que le ayude y de pronto yo ayudo a ese desconocido y le digo sí, sí, venga ha tenido un accidente allí no pase a casa espere que le voy a vendar llame usted ahora al médico pero que desde aquí quiere comer algo yo le recibo con hospitalidad le recibo lo mejor posible que necesita usted tal ¿tendría eso algún mérito si de pronto digo uy pero si este es Bill Gates entonces si sé que es Bill Gates ya le puedo dar toda la hospitalidad que quiera sé que una semana después me puede llegar un cheque en que me compro casa nueva coche nuevo y tengo si yo ayudo a un gran rey porque veo que es el rey sé que me esperará su su agradecimiento eso no tiene ningún mérito ayudar a un gran millonario que ahora me lo pide eso no tiene ningún mérito el mérito tiene el que yo no sabía que ese hombre era un millonario y lo hice porque quería hacerle el bien sin esperar nada no sabía quién era y hice un acto altruista un acto de puro amor de ayuda si yo sé quién es ya no tiene mérito recibir a mi obispo en mi parroquia muy amablemente no tiene ningún mérito es mi obispo recibir a un pobre desconocido que me que me pide preguntas que me pide ayuda que empieza a ser un poco pesado que eso tiene mérito pero no tiene mérito ayudar al poderoso a mi obispo al papa que viniera con eso todos somos amables tiene mérito la vida si todavía no hemos visto el más allá si todavía no hemos visto a Dios porque entonces lo hacemos por fe porque entonces nuestros actos son por puro amor tenemos que fiarnos tenemos que confiar una vez que veamos el cielo una vez que veamos a Dios sufrir todos los martirios sobre este mundo no tendría ningún mérito es más es que estaríamos deseando salir ojalá que nos maten cuanto antes ya no tendría ningún mérito porque ya no tendríamos fe en el cielo ya no tendremos fe una vez que veamos a Dios ya no tendremos fe veremos lo que habíamos creído ya no podremos no creer entonces y con esto acabo ya que hemos cumplido el tiempo el grado el grado de gloria no existe un grado final no existe un grado final si ese grado final además dependiera de Dios de decir te lo doy como el que te da un poco de dinero Dios nos daría el máximo grado el problema es que no existe ese máximo grado no es algo externo el grado depende de nosotros transformados a través de la gracia en una forja que dura toda una vida que no es más tiempo porque ya hemos comprobado que con 70 años incluso con 50 la vida del hombre ya es una mera repetición la mayor parte de los que están aquí su nivel de amor a Dios ya quedó fijado hace muchos años podrían seguir aumentando hasta el final de la vida pero de hecho el 98% incluso de los creyentes se quedan petrificados en un momento dado por retiros espirituales por lo que sea ascendieron 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 pero ya después empiezan a perder el ritmo y ya se mantienen prolongar la vida sería prolongar y a ese nivel pero no avanzamos algunos sí pero pocos poquísimos si uno sigue avanzando Dios en general suele dar más tiempo para que siga avanzando pero no se ve en la necesidad de prorrogar el tiempo porque la gente ya solo se mantiene el grado esto es una realidad tremenda cada vez que decimos no a Dios hemos dejado de avanzar cada vez que hemos sido tacaños que estamos manteniéndonos pero no avanzando eso sí que será verdaderamente impresionante darnos cuenta dónde podríamos haber llegado en el amor a Dios y todos incluso yo es que no estamos ni a un 1% de lo que podríamos ni siquiera eso ni siquiera porque es que no hay límite podríamos llegar en nuestra generosidad para con Dios en la recepción de la gracia podríamos hay una expresión que usan los santos padres la divinización el tiempo sobre la tierra nos da la capacidad de divinizarnos de transformarnos a semejanza del que nos hizo nunca vamos a llegar a ser Dios pero podemos cada vez parecernos más a nuestro padre pero incluso las personas religiosas nos quedamos yo también ninguna falsa humildad humildad a un nivel tan pequeño aprovechamos tan poco tan poco aún así Dios lo sabe pobres humanos pobres humanos si pudieran echar una ojeada al más allá si pudieran ver lo que es esto y por eso esta charla que hemos acabado con el cielo mediten esto no seremos infelices porque es verdad que ese pensamiento nos produciría tal dolor pero al mismo tiempo la visión de Dios nos pacificará nos consolará la visión de Dios nos consolará y yo creo que lo que más vamos a necesitar consuelo es para esto para decir madre mía mis pecados son poca cosa era débil era yo lo comprendo lo entiendo lo eximo un pobre pero es que es que podía haber conseguido tanto eso sí que va a requerir consuelo cuando veamos las cimas de santidad que han logrado tantos humanos y que nosotros podríamos haber llegado a lo mismo siendo ama de casa trabajando como electricista siendo jubilado al menos eso sí esto le servirá para animarse en un año de vida cualquiera de ustedes cualquiera de ustedes con generosidad puede llegar más lejos que en toda su vida es más y de verdad que no exagero en un mes a contar desde hoy pueden llegar a más acumulación de amor y de santidad que lo que han hecho en toda su vida se lo aseguro se lo aseguro es cuestión de como decía Santa Teresa de Jesús no parar no parar tomar la determinada determinación y no parar hasta conseguirlo es verdad que todo depende de la gracia pero ustedes esfuércense llamando a la puerta del Señor con las dos manos hasta que él envíe gracias y más gracias y más gracias y les diga tranquilo ya te santifico te envío todas las gracias que pueda para cambiarte y mejorarte te pinto te barnizo te hago reformas generales en tu casa la del alma y cuando uno se esfuerza entonces la llegada al más allá es lo que uno ha esperado lo que uno ha deseado es un momento absolutamente inenarrable inenarrable en ese momento uno ve que todos los esfuerzos han valido la pena han valido la pena sabemos que esto es así porque ese Dios es su poder es tan infinito que hace milagros yo los he visto de curación de profecía incluso cuando Dios quiere hacer una cosa aquí en la tierra se hace Dios ha dado muchos signos diciendo estoy aquí aunque no me veáis y entonces fiándonos teniendo fe algún día diremos valió la pena todo valió la pena todo era verdad hay un hecho impresionante que me contó un sacerdote y que es verdaderamente tan raro que yo me limito solo a decirlo un hombre muriendo en un hospital tuberculoso de Madrid y yo les cuento el hecho tal cual me lo contó un compañero de mi diócesis que se lo contó el director del hospital y el director del hospital el capellán y la madre estaban velando el cadáver de un joven que había muerto de tuberculosis en los años 50 estaba la madre ya os podéis imaginar y cuenta el director que se lo contó a mi compañero que en mitad del vedatorio se incorporó el perdón incorporarse no volvió a la vida el muerto y le dijo antes me he confesado solo por hacer feliz a mi madre pero no he hecho la confesión sincera he estado en el más allá y he visto lo que hay y lo que dicen los curas es verdad Dios me ha concedido volver para hacer una buena confesión dejadme a solas salieron el sacerdote escuchó la confesión y volvió a morir esto no es que haya pasado por 15 bocas hasta llegar a ustedes el director que estaba presente se lo dijo a un compañero mío sacerdote de mi diócesis que me lo contó a mí yo había leído alguna leyenda la de San Bruno por ejemplo que cuenta una cosa parecida y no me creí nada dije estos medievales tonterías tonterías pero después empecé a escuchar relatos yo mismo como capellán o de otros de experiencias cercanas a la muerte de como Dios dice no te concedo otra oportunidad puedes volver a la tierra y ya no me pareció una tontería tan grande lo de San Bruno y después me contó esto lo que dicen los curas es verdad dijo aquel joven en su sencillez la verdad de ese mundo espiritual de ese mundo que cuando hacen espiritismo se manifiestan y mueven el vaso de ese mundo en el que a veces hay espíritus del purgatorio que se han aparecido de ese mundo en el que hay ángeles que ayudan les podría contar también testimonios de eso así que acabamos esta última charla ojalá que habiendo provocado en ustedes hambre de Dios que solamente él pueda satisfacer que salgan con el ardiente deseo de esforzarse lo más posible en la búsqueda de Dios de Dios que salga de Dios que salga